Los Sagitarianos están en plena celebración, un logro, algo con éxito, caminos que se abren. Y si hay alguien que lo disfruta y sobre todo en este día es Sagitario, esta energía ha sido trabajada durante mucho rato y tú has estado en ese sube y baja como ese mar que de repente viene con unas olas inmensas o de repente está en calma y también se puede retraer. Esas emociones el día de hoy van a estar en positivo, entonces quédate con eso. Te voy a recomendar, es más, las cartas del tarot te recomiendan que hagas una pasada por algún oráculo, puede ser a lo mejor unas cartas o puede ser algún movimiento angelical, pero que busques una persona de tu confianza que te haga como un mapa de todo lo que está por pasar. Toma lo mejor de eso, lo otro simplemente haz la prevención o los movimientos porque aquí hay una pequeña movida del destino que te está diciendo por favor alerta si eres del signo de Sagitario para que te quedes en esa celebración. Toma un poco de limón, límpiate desde la coronilla hasta los pies con splash, agua con limón, sigue adelante y si puedes leerte las cartas o algún oráculo sería excelente. ¡Gracias! ¡Gracias!